La cartera de economía informó sobre los precios de referencia vigentes desde el 11 al 24 de enero del presente año. La gasolina especial tendrá un incremento de 12 centavos en la zona central y occidental del país, mientras que en la zona oriental sube 13 centavos. La gasolina regular aumentará 13 centavos en la zona central, occidental y oriental, oscilando entre los 3.74 y 3 dólares con 78 centavos por galón. En cuanto al diésel, subirá 14 centavos por galón en las tres zonas del país, central, occidental y oriental. La variación de precios según economía se debe a factores externos como la caída en reservas estratégicas de gasolina y diésel reportados por la Agencia Internacional de Energías, interrupción de suministros de petróleo por tormenta invernal en Estados Unidos y la suspensión de producción de barriles diarios en Kazajistán. Para el noticiero, Yesenia Aguilar.